79 intentos, 315 mil 850 muertes, después de intentar conquistar la torre de las pruebas, la humanidad llegó a una conclusión, la extinción de la humanidad estaba muy cerca y habían perdido las esperanzas, supongo que solo queda una hora para el fin del mundo decían algunas personas desalentadas, buen trabajo agradecían otros a los jugadores que habían luchado por la humanidad, pero una pequeña chispa de esperanza seguía luchando, en el piso 48 de la torre de pruebas, un jugador apareció para retar el reino del dragón rojo Tethia, las personas empezaron a poner su fe en él y el número de espectadores aumentaba en cada momento, ustedes humanos no saben cuándo rendirse, han regresado una vez más después de perder a tanta gente, pronunció el dragón nuestro prota, bueno tenía que preparar algunas cosas antes de hacer lagarto asado, aún así lo hice a tiempo, le respondió él con total seguridad, humano no sabes que la muerte sin importar que tan igual sea, puede ser más dolorosa que otras, le dijo el dragón, mientras lanzaba un hechizo, bueno una conversación con tal insignificante ser, no importa de todos modos, unas cadenas aparecieron en los pies del prota, enredando sus piernas para retenerlo, observa un final anticlimático, terminó diciendo el dragón, lanzando un ataque con uno de sus brazos, con la intención de aplastar al prota, un ataque físico después de restringir, no es ese un patrón demasiado obvio, escuchó el dragón sorprendido, sin darse cuenta de que nuestro prota había evitado el ataque y estaba a un lado de él, puedo saber lo que vas a hacer, con solo observar los movimientos de tu mano, destruyó mi habilidad en esos meros segundos, pensaba el dragón, no está mal humano, sin embargo, has escogido morir de la manera más dolorosa, preparado para lanzarle una llamarada que arrasaría con todo el lugar, el prota salió de un salto, de entre todo el polvo y la destrucción, una vez en el aire, dirigió su ataque al ojo del dragón, causándole mucho daño, insolente, nunca te permitiré dejar este lugar con vida, gritó furioso el dragón, envolviendo sus alrededores con fuego, gracias a una de sus habilidades, aunque la mazmorra entera está bajo el área de su aliento, no hay razón para mí de que lo esquive, dijo el prota, mientras activaba por primera vez en batalla una habilidad, leyendo la memoria del mundo, una librería infinita llena de registros de habilidades, se está formando, usaré fuego del infierno, dijo el prota, estirando su brazo izquierdo, en el que una flama se formó, también lágrimas oscuras, volvió a decir, pero esta vez envolvieron la daga en su mano derecha, humano tonto, estás siendo tan arrogante por confiar en una habilidad como esa, le dijo el dragón, nunca serás capaz de matarme con algo como eso, nunca seré capaz con este nivel, admitió el prota, y es por eso que voy a hacer esto, con el fuego del infierno y las lágrimas oscuras, una combinación de estas dos habilidades de rango S, hará una nueva habilidad que esté en el siguiente nivel, que incluso podrá herir a un dragón, la combinación fue exitosa y nació la habilidad de clase triple S, llamado aliento del dragón del vacío Eterion, eso es el más fuerte aliento del dragón antiguo Eterion, ¿cómo puede un simple humano usar esa habilidad? ¿Quién eres tú? preguntó en un tono de sorpresa y a la vez con miedo, Kanji Hyun, respondió el prota, alguien que se ha rendido demasiado, y esta no es la primera vez asesinando, cuando uno dice que un juego es una basura, se refiere a un juego que simplemente no es divertido, está mal balanceado, o tiene una administración deficiente, o aún peor que eso, tiene una dificultad absurda, el juego de realidad virtual, torre de los desafíos, entra en esta categoría, cuando el juego fue lanzado, los jugadores coreanos, cuyo hobby era conquistar el juego, incluso antes de lo que los desarrolladores deseaban, se pusieron en marcha para conquistar el juego, pero una vez que pasaron 3 años, las personas empezaron a darse cuenta que la torre del desafío, es un juego que no se puede completar, el guardia de la puerta, es prácticamente invencible, la temperatura del ártico es de menos 60 grados, lo que mata a todos los jugadores en menos de una hora, el laberinto que excede más de 10 mil kilómetros cuadrados, el juego no tenía la intención de ser divertido, más bien era prácticamente una tortura para quienes lo jugaran, a la mierda con este juego basura, empezaron a pensar los jugadores, después de eso, el juego comenzó a caer, para ser exactos, el juego casi se fue en picada, pero existían pros que no se rendían en desafiar este juego imposiblemente difícil, has conquistado el piso 50, felicidades, eres la primera persona en despejar la torre de los desafíos, en serio, simplemente era divertido, el sentimiento de logro que venía, después de descubrir formas desconocidas de conquistar la torre, y repetirlo una y otra vez, hasta que se volvió un hábito, hasta completar el nivel, suficiente para dedicar 10 años de mi vida, pensar que realmente despejaría el último piso, tal vez debía haberlo transmitido en vivo, o tal vez debería subir esto a Nutube, aunque es un juego basura, puede que tenga algunas visitas, pensaba en ese entonces, pero algo lo cambiaría todo, gracias por completar nuestro juego, hasta ahora, una actualización de reinicio, estará planeada para suceder en 12 horas, así que por favor, continúa disfrutando del juego después de la actualización, esto es inesperado, hará una actualización de reinicio, de donde sacó el dinero la compañía para hacer algo así, será que encontraron petróleo en medio del desierto, o algo, esto no tiene ningún sentido, este juego no debería de ser rentable para ellos, o bueno, probablemente tengan sus propios pensamientos sobre hacer algo como esto, incluso si el juego recibe una actualización de reinicio, no tengo planeado seguir jugando este juego, y planeo renunciar a mi trabajo como streamer y youtuber, en el que he continuado hasta el día de hoy, aunque no tengo una familia que mantener, ya tengo 27 años, no me puedo seguir permitiendo vivir con 500 dólares al mes, probablemente debo decirle al dueño del gimnasio, que me entrenaré por un tiempo, las personas solían decirme que debería volverme un peleador profesional, pero justo ahora, el dinero es más importante que pelear, después de unos tragos me fui a la cama, al despertar mi cabeza me dolía, pero pensé en subir el video a la torre de desafío, para mi sorpresa, al día siguiente, una noticia circulaba por todo el internet, la torre de desafíos se hizo real, como puede ser esto, este es el símbolo de inicio de la torre de los desafíos, pensaba en la situación, cuando una ventana emergente apareció frente a mi, torre de los desafíos, versión reiniciada, la primera actualización ha sido completada, todos por favor despejen el siguiente piso de la torre, dentro de 90 días, si fallan, la humanidad perecerá.